¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Alfa Romeo Giulia GT que resucita como un eléctrico con Totem Automobili y bueno, como hacemos este resto mode eléctrico, mantiene todo el estilo del clásico Alfa en una carrocería fibra de carbono que cuenta con un tren motriz con una potencia 518 cb y con un par máximo 940 nm y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? Bueno, con la revolución de los automóviles deseléctricos está llegando también una recuperación de los retro como han mostrado unos cuantos automóviles que ya están en el mercado que dentro de poco van a llegar y es que en esta fórmula también es perfecta para resucitar algún que otro clásico de su retiro para volver a aparecer a las calles con esta técnica cada vez más escuchada del resto mode bueno, un buen ejemplo de esto lo ha hecho Totem Automobili una compañía que está trabajando en un clásico Alfa Romeo Giulia GT que va a ser totalmente eléctrico bueno, la intención de esta compañía era originalmente presentar este alfa Romeo Giulia GT eléctrico en el Festival of Speed Goodwood de este 2020 pero la circunstancia acerca de la... a raíz de la pandemia del COVID-19 coronavirus y el aplazamiento de la cita retrasarán un poco más este tema por el momento ya se deja ver parcialmente en esta serie de imágenes que acompañan esta información como muestran su carrocería y también su chasis esta reinterpretación del famoso Alfa Giulia GT Jr. va a contar con un tren motriz totalmente eléctrico con la friolera potencia de 518 cv y como par máximo 940 nm suficiente para ofrecer una aceleración de 0 a 100 en 3,4 segundos poniendo el nivel de verdaderos superdeportivos bueno, este motor eléctrico está alimentado con un paquete de baterías de 50,4 kWh con refrigeración líquida con un peso de tan solo 350 kilos y que según la compañía es uno de los más ligeros y seguros de su clase con esta capacidad se obtiene según anuncia el medio Totem unos 320 kilómetros de autonomía a un ritmo estándar y además con una ventaja de contar con carga rápida bueno, además para terminar de redondear el conjunto Totem ha instalado una suspensión marca Weillstein ajustable de tipo McPherson en la parte delantera y un multibrazo en la trasera de serie aunque de forma opcional se podrá optar por una suspensión controlada de forma electrónica e incluso neumática toda esta revolución interior se acompaña por un aspecto exterior que mantiene el mismo estilo clásico y genuinamente italiano del modelo original aunque con algunos cambios para empezar la carrocería ahora es de fibra carbono con el objetivo de contener aún más el peso final de este vehículo mientras que los faros ahora cuentan con tecnología LED y rinden homenaje a los modelos 1750 y 2000 mientras que en la parte trasera se han sustituido los pilotos traseros de aspecto regular del modelo original por unos redondos con tecnología LED y es que realmente las posibilidades para personalizar cada modelo a gusto del cliente son muy variadas y afectan incluso a la misma posición de conducción para que cada conductor independientemente de su medida encuentre la suya bueno, también el interior va a estar a la altura con una combinación de lujo italiano y también mucha tecnología y de alta tecnología que va a incluir una tapicería de cuero Nappa cosida a mano con un sistema de infoentretenimiento eso sí, de estilo vintage con una pantalla de tan solo 3,5 pulgadas y para no desentonar aún más con el aspecto clásico de la cabina de conducción todo esto nos resulta difícil imaginar que este renacido Giulia no va a ser especialmente barato aunque Totem Automobili aún no ha dado detalles acerca de su precio final y el número de unidades y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias por ver el video!